hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la diferencia de cuadrados resulta que claro si yo tengo a más b por a menos b esto indefectiblemente el resultado va a ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado esto lo que llamamos diferencia de cuadrados y es uno de los productos notables de la matemática fíjate que si acá tenés por ejemplo x cuadrado menos 9 no bueno fíjate las raíces cuadradas primero es una resta en diferencia de cuadrados significa resta si no restan las diferencias de cuadrados bueno suponete que estos cuatro polinomios representan el área de un rectángulo yo quiero saber las medidas de los lados viste que el área de retángulo es base por altura bueno hagámoslo x cuadrado menos 9 la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la de 9 es 3 o sea que esto nos va a quedar x más 3 por x menos 3 y cada uno de los paréntesis es el lado del rectángulo o sea en un lado mide x más 3 el otro mide x menos 3 el área x más 3 por x menos 3 vamos acá la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la de 100 es 10 o o sea que acá nos queda x más 10 por x menos 10 y ahí aparecieron los dos lados del rectángulo claro fíjate vos cómo funciona no a cuadrado menos b cuadrado acá tenés la raíz cuadrada de al cuadrado la raíz cuadrada del cuadrado sumados y restados bueno vamos a este la raíz cuadrada de 4x cuadrado es 2x y la de 11 11 se caja nos queda 2x más 1 por 2x menos 1 y ahí están los dos lados del rectángulo 1 vale 2x más 1 los 12 que menos 1 y acá la raíz cuadrada 16 x cuadrado quienes 4x la recogada de 49 7 o sea que nos queda 4x más 7 por 4x menos 7 bueno gente a ver acá tenemos una diferencia listo hagámoslo a ver la raíz cuadrada de 4x cuarta es 2x cuadrado en 12 x cuadrado y la de 81 9 12 x cuadrado menos 9 por 12 x cuadrado más 9 bueno acá fijate que no hay diferencia suma es suma esto o sea que esto no es una diferencia de cuadrados bueno acá 9 x cuarta menos 7 bueno vamos a hacer lo siguiente la raíz cuadrada de 9 x cuarta es 3x cuadrado en la raíz de 9 3 y la de x cuarta x cuadrado acá nos va a quedar 3x cuadrado más la raíz cuadrada de 7 por 3x cuadrado menos la raíz cuadrada de 7 no hace falta que tenga raíz cuadrada exacta bueno acá tenés a ver menos 5x cuadrado más 100 es lo mismo que escribir 100 menos 5x cuadrado bueno a ver la raíz cuadrada de 100 ¿quién es 10? 10 la raíz cuadrada de 5 bueno raíz cuadrada de 5 y la de x cuadrado x raíz cuadrada de 5 x ahí está y por 10 menos la raíz cuadrada de 5 x y ahí quedó factorizado por diferencia de cuadrados y vamos con el último a ver este menos le cambia el signo a todo ¿no? nos queda menos este menos queda más ¿no? más x a la quinta y este 36 queda menos o sea que nos queda nos quedó x a la quinta menos 36 bueno empecemos a ver ¿es una diferencia? es una diferencia bueno la raíz cuadrada del primero raíz cuadrada de 5 x a la quinta más la raíz cuadrada del segundo que es 6 por la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo que es la raíz cuadrada de 6 bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultame la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau chau chau